bienvenidos y bienvenidas sean todos a mi canal de youtube mi nombre es jose redondo estaremos hablando un tema muy importante para todas aquellas personas que quieran venirse a vivir a la ciudad santiago que ya viven en chile que se quieran mover de otras regiones a la capital este es el vídeo estaremos hablando y estaremos dándoles algunos de los tips para que tengas en cuenta el momento de mudarte a esta gran ciudad y nuestro vídeo comienza así para colocarlo un poco en contexto hace tres años nos movamos a chile de los cuales esos tres años dos los vivimos en la sexta región en la ciudad de san fernando y el segundo año nos vimos motivado a venirnos a la gran ciudad pero existía ese problema qué papeles necesito para arrendar qué documentación me pide cuánto más o menos es lo que cuesta arrendar un departamento en la capital y bueno esas fueron algunas de las preguntas que nos hicimos nosotros y este vídeo lo queremos hacer para ayudar a todas aquellas personas que se encuentran no solamente en las regiones sino que se quieran venir a mudar a la ciudad de santiago de chile lo puedan hacer tomando en cuenta algunos de los tips que a modo personal nos sirven a nosotros es importante recargar que todas estas cosas que yo estoy diciendo han sido a través de mi experiencia personal yo no soy ningún corredor y obviamente que hay muchas más opciones tanto muchas más económicas como muchas más caras yo me ajuste a mi presupuesto y estos son los tips más importantes para tú poder arrendar un departamento en la ciudad de santiago la gran mayoría de las corredoras inmobiliarias te van a pedir un sinfín de documentación si eres extranjero o chileno te piden que tu root número uno esté vigente dos antecedentes penales tres cotizaciones de afp cuarto te piden un contrato de trabajo quinto te van a pedir antecedentes penales sexto te piden un mes de arriendo un mes de garantía y si corre con suerte te cobran el 50 o el 40 por ciento al corredor más impuesto estos son los requisitos vamos a decirlo así los más fundamentales que se visitan a la hora de tu arrendar un departamento te coloco un ejemplo aquí en santiago centro hay algunos corredores que te piden hasta un aval y un sinfín de cosas que pareciera que no bien no quisieran arrendar pero bueno es un tema más allá de que no quieran arrendar es un tema como para ellos cubrirse las espaldas en mi caso contaba con casi toda la documentación al día lo único que bueno que como estoy en visa en trámite no cuento con mi root chileno vigente por ende se me complicó un poco al momento de alquilar un departamento conseguí vamos a decirlo así un home estudio donde no me pedían absolutamente casi nada sino que mi contrato de trabajo antecedentes penales y me pidieron un mes de garantía más media arriendo y no me cobraron más nada estoy viviendo aquí en la ciudad de santiago así en un estudio como unos tres cuatro meses luego que aquí donde yo vengo y le quiero acotar a ustedes si ustedes tienen alguna persona que tenga un conocido contrato con un trato directo con el dueño de un apartamento es mucho más fácil tú poder arrendar porque porque el dueño no te va a pedir tantos papeles o yo corrí con la suerte de que no me pidiera tantos papeles entonces a la hora de tu arrendar se hace mucho más fácil y te evitas un montón de cosas como por ejemplo papeles el 50% que te cobran para que la persona que vaya a hacer todo el papeleo genere su ganancia por lo menos eso te lo vas a ahorrar incluso en mi caso yo hablé con el caballero y me dio la oportunidad de pagarle el mes y en los 15 días pagar el mes de garantía y en lo personal se me hizo muy fácil que es lo que yo recomiendo todas aquellas personas que tengan en mente venirse indaguen un poco por las redes sociales por el instagram por el youtube para que vayan viendo más o menos y no se vayan a lanzar ese chasco de llegar a santiago y no tener donde alojarse porque santiago es una ciudad en comparación a otras ciudades de chile es un poco más costosa entonces si no te vienes preparado vas a pasar lo que llamamos nosotros en venezuela roncha así que toma tus previsiones si tienes algún contacto aquí en la ciudad de santiago escríbele mira cómo hago tienes alguna persona que esté arrendando porque en mi caso es lo que yo aconsejo es hacer un trato directo con el arrendatario sale mucho mejor sale mucho más económico y te brinda una estabilidad de tu poder llegar y vivir directamente en la ciudad eso es mi consejo principal para todas aquellas personas que se quieran venir o quieran venir a vivir a santiago ok ahora si jose está hablando de muchas cosas de los papeles pero hablemos de esto de esto cuánto cuesta aproximadamente alquilar un departamento hay muchos precios en el mercado porque realmente eso va a depender de cuántas habitaciones cuántos baños en qué piso esté ubicado en qué zona esté ubicada y ese tipo de cosas en lo personal yo vivo en un departamento de un baño una habitación su sala y su cocina yo estoy pagando aproximadamente unos 300 mil pesos solamente por el arriendo gastos comunes y servicios es aparte eso va a depender de la zona donde usted se encuentra porque si tú te vas a las condes obviamente que vas a no vas a tener o sea va a ser más costoso ahora si te vas a providencia si te vas a ñoñoa si te vas a esas zonas que son de más o menos una mediana vamos a decirlo así vas a gastar un poquito más yo vivo actualmente en la ciudad de santiago específicamente en santiago centro hay muchos edificios hay una zona donde tú vas a poder tener muchas opciones vas a poder indagar un poco lo que yo recomiendo también que vaya al edificio los conserjes abajo tienen datos de alquiler eso también es muy importante porque al momento de tú quieres buscar información por las redes sociales o por una página no va a ser tan directo como cuando llames a la persona si es el dueño otra cosa muy importante que vale destacar que no todos los departamentos o la mayoría no vienen con su con su estacionamiento en mi caso que tengo vehículo tuve que arrendar un estacionamiento aparte y bueno ese es otro costo extra que tienes que pagar porque no viene con el departamento y bueno son gastos que viene sumando ajá jose entonces más o menos cuánto gastas tú en los gastos comunes eso va a depender del apartamento va a depender de la zona donde estés en mi caso yo gasto unas 50 lucas que es un precio moderado razonable en un gasto común en electricidad eso va a depender también de tu uso va a depender mucho del uso que tú des o que tú tengas en tu casa por lo menos el calentador y la cocina que en este caso es lo que más electricidad consume aproximadamente yo gasto mensualmente entre unas 40 lucas a 50 lucas nunca llevo a 50 lucas pero si se gasta como de 35 a 45 lucas solamente en electricidad en aguas y el agua si es un poco más económica sale entre unos 12 15 lucas cuando mucho exagerado 20 mil pesos pero es exageradísimo estamos hablando que de 10 a 15 lucas es un mes razonable de agua entonces si echamos papel y lápiz a todo eso estamos hablando del arriendo 300 estamos hablando gastos comunes de 50 mil que la electricidad sale 40 mil y que el el agua sale en 10 lucas ahí ustedes van a ir sumando y van echando van echando lápiz porque hay cosas que también no la metemos acá que es el internet el internet de fibra óptica también tiene un costo y todo eso son cosas que de uso diario y que son muy necesarias dentro del hogar entonces saquen sus cuentas esto es un aproximado de un apartamento de una habitación de un bañito su sala y su cocina es algo totalmente cómodo tranquilo si es para una pareja estaría genial como es mi caso ahora si quieres meter a más de una persona en este tipo de apartamento déjame decirte que no te lo recomiendo porque es muy pequeño así que busca tu comodidad busca tu ajuste económico también para que tengas una mejor calidad de vida que crees que es lo que estamos buscando todo un sitio donde tú puedas vivir tranquilo un sitio donde tú puedas caminar donde puedas tener tus necesidades básicas tu agua tu electricidad tu sensor tu internet tus comodidades este tipo de apartamento te los brinda te los garantiza y es una cosa que vive súper tranquilo porque en mi caso donde vivo yo hay extranjeros hay muchos venezolanos pero también viven muchos chilenos entonces ese equilibrio está ahí como que gracias a dios no tenemos ningún tipo de inconveniente obviamente que es totalmente distinto a la vida en vamos a decirlo así fuera de la ciudad de santiago en mi caso como yo les explicaba que vengo de la ciudad de san fernando es un contraste es un contraste totalmente distinto en san fernando yo pagaba por una casa de tres habitaciones baño sala comedor living pagado 250 con chance para estacionar dos vehículos y tenía un patecito bien cacherosito pero pagaba 250 en electricidad pagaba como 30 mil pesos en agua como 15 mil o sea era mucho menos más costoso vivir en la ciudad de san fernando que vivía aquí en santiago tomen sus previsiones si tienes con uno si te vienes con una oferta laboral no lo piense si te vienes a vivir y experimentar tienes que traer dinero y te hablo claro tienes que traer dinero para que puedas vivir bien y obviamente tienes que no derrochar el dinero sino que ser de una manera equilibrada y poder tu bandearte dependiendo de tu situación económica recuerden señores santiago es un poco más costoso que otras ciudades y coloco mi ejemplo de la ciudad de san fernando en la sexta región cuando me vine para acá totalmente distinto super caro super costoso así que si tienes menos tienes pensado en mudarte a la ciudad primero tienes que ahorrar segundo tienes que cumplir con algunos de los requisitos que te mencioné anteriormente o lo otro que tengas una persona o un contacto que te vaya a arrendar ya directamente y te hagas tu contrato y tengas tu vamos a decirlo así tu tu casa o tu departamento seguro esa es la manera que yo los invito a que ustedes vengan y bueno santiago tiene un sinfín de cosas que no tienen las regiones en el ámbito recreativo para comer para salir para disfrutar para pasar la familia parque sendero mall un sinfín de cosas que como toda capital del mundo es mejor que en otro sitio aunque yo les confieso no cambiaría jamás 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 cambiaría la tranquilidad de san fernando pero bueno por circunstancias personales no tuvimos que venir para acá para santiago bueno y aquí estamos gracias a dios todo ha fluido eso sí si vienes centrado vienes a trabajar vienes a producir vienes a ser una persona de bien centrada en lo que quiere aquí vas a salir bien porque santiago es una ciudad que tiene para todos santiago es una ciudad que tiene para todos y para todos los estilos y para todas aquellas personas que quieran venir a trabajar a producir y a sumar para este bello país santiago de chile la tiene así que yo me voy a despedir por este medio no sin antes decirle que por favor se suscriban a mi canal le den a la campanita y le den me guste y lo compartan quizás a lo mejor hay muchas personas que están buscando información y este tipo de información no la hay por las redes sociales así que yo estoy comenzando en este canal estoy comenzando con esta serie de vídeos vamos a crear un poco de contenido con respecto a la ciudad de santiago sus transportes sus sitios para que ustedes más o menos vayan viendo y tengan una idea y se hagan una pequeña idea si tienen planes de venirse a vivir a la ciudad de santiago ya lo sabe suscríbete dale a la campanita y algo algo muy importante síguenos por las nuestras redes sociales tenemos canal en tiktok que ha sido el pionero de esto aparezco como jose redondo 26 en el instagram aparezco como redondo j7 y por aquí por youtube como jose antonio redondo ya lo sabes si te gustó este vídeo solamente apóyame con un me gusta un like suscríbete y te espero en el próximo vídeo por aquí por aquí con jose redondo así que llévatelo